DRAGON BALL SUPER La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo, deje el miedo ser fuerte Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo, con la fuerza Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá